Siempre que traté de llegar, donde me puedan escuchar, me brindé como soy. Si me quieren escuchar, aquí estoy, me brindé como soy, si me quieren escuchar, aquí estoy, cantaré y mi voz será el fiel reflejo de lo que siente el corazón. En cada nota que pueda estar, mis versos que son mi verdad, te dirán. Como soy, cuando canto quiero llegar a vos, sentiré el amor. Si mi canto lleva alegría y pasión, cantaré y mi voz será el fiel reflejo de lo que siente el corazón. Música 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 Música